Pudiera parecer que este vídeo ya lo he grabado y es porque en el fondo sí, de hecho no sabía qué poner de título porque ya hice uno que era el calendario provisional de la Fórmula 1, recuerdo que esto es provisional, no os lo toméis al pie de la letra, vale, pues la Fórmula 1 ha sacado ayer en concreto otro calendario, también provisional, pero esta vez lo ha maquetado muy bien, le ha puesto unos colores muy bonitos, lo estaréis viendo en pantalla, y ha dejado varios asteriscos y un TBC, el gran premio de TBC, que a día de hoy, a fecha de este vídeo, tiene el mismo trazado y la misma base que el de Arabia Saudí, que también está, vale, así que no critiquéis el gran premio del TBC, eh, el gran premio del TBC tiene los mismos derechos a estar en el calendario y el mismo trazado que el de Arabia Saudí, así que no, eh, aunque igual no estaría mal para los que no pillan mi ironía aclarar que TBC es to be confirmed, está por ser confirmado en inglés, porque el otro día puse en Twitter, que así, a modo de broma, a modo de comedia, porque sabéis que me gusta un poco usar la picaresca, y mucha gente se lo ha creído, eh, mucha gente se ha creído que realmente hay un gran premio en algún sitio mágico llamado TBC, y yo no quiero llevaros a confusión, lo último que quiero yo en este canal, mira, una cosa es que no se informe bien del todo, vale, una cosa es que no sea el mejor informador que ha inventado esta plataforma, pero, pero, pero hombre, tampoco es cuestión de ser el peor, no existe TBC, TBC significa to be confirmed, porque, porque, y aquí viene la fantasía, el gran premio de Vietnam ha sido condecorado con ser, eh, el más rápido de la historia, el más rápido, o sea, ha sido visto y no visto, de hecho, la parte de visto no hemos llegado, vale, leí al otro día en un tuit muy bueno de, de mi amic MacDepre, que durante varios años, el, el récord de Vietnam, lo va a tener un chaval en la Play 4, y, y es verdad, o sea, a día de hoy, eh, no se ha visto una carrera en Vietnam, salvo en simulaciones virtuales, así que, me parece maravilloso, me gusta muchísimo, yo creo que como legado de circuito, es suficiente, tiene la misma historia, el, el gran premio de Vietnam, que el circuito este, ¿cómo se llama?, que el Dragon Trail, el Dragon Trail este del Gran Turismo, que son circuitos que no existen, pero que han hecho historia los videojuegos, pues ya está, a mí no me importa que Vietnam se quede como simulación virtual, o sea, no, no, voy a celebrar que no esté Vietnam en el calendario, y menos por los asuntos por los que no va a estar, que es por temas de, de corrupción, del gobernador local de Hanoi, que, en fin, mucho lío, mucho texto, no os importa, en serio, no es tan interesante la política en Vietnam, bueno, no lo sé, al menos lo que nos llega aquí, pues está bien, corrupción, pero quiero decir, vivimos en España, ¿sabes?, tampoco te, o sea, que decir, oh, un político corrupto, pues tampoco quiero decir, duermes igual, ¿vale?, es como que ya vives en la costumbre, así que, esto ha provocado, que esto es lo que me parece curioso, que el calendario, que van a ser 23 carreras, que es una locura, tenga dos asteriscos y este hueco, es decir, la Fórmula 1, creo, que tal y como ha planificado el calendario, que habré visto en pantalla, lo iré poniendo de vez en cuando, tiene intención de que de estas 23 carreras, al menos se celebren 21, incluyendo este TBC, más incluso que el Gran Premio de España y que el Gran Premio de Brasil, que aquí es donde hay polémica o no, porque Brasil y España tienen un asterisco, es decir, no está firmado todavía, hay un acuerdo verbal, imagino, habrá algún tipo de acuerdo de, oye, que sí, que lo hacemos, pero no se ha firmado nada, que quiere decir, que podría pasar que no ocurriera, ojo, también puede pasar que los que no tengan asterisco, no ocurran, ¿vale?, porque con la pandemia y con todo este asunto, no demos por hecho ninguno de estos grandes premios al 100%, es claro, creo que este año hemos aprendido que cualquier evento deportivo puede ser cancelado en cualquier momento, las fechas y cada lugar habrá dado unas ciertas creencias de, no os preocupéis, estamos preparados para, ya pandemia o no, hacer los protocolos de seguridad necesarios para que todo se pueda celebrar con, con, con cierta normalidad, menos Vietnam, que le han dicho, oye Vietnam, ¿cuándo vais a hacer un Gran Premio? y han dicho, nunca, ¿vale?, eso es una excepción y alguno dirá ahora, uy, no entiendo eso de la cámara, porque mira otra cámara y dice, nunca, no os perdáis los directores de Twitch, no os perdáis los directores de Twitch, porque os perdéis gran parte del lore del canal, y yo no quiero que os perdáis parte del lore del canal, porque es muy interesante, es como el Dark Souls no se entiende nada, pero de vez en cuando, pues, puedes presumir de que sabes algo e incluso reírte, no lo sé, no os juegas mi vida en Dark Souls. Eh, al tema, TBC, ¿esto qué significa? Con todas las movidas de Vietnam, con todo el jaleo del gobernador local, que si corrupción, que si tal, pues la Fórmula 1, por lo que se ha dicho, mira, yo por la corrupción no paso, por lo de los derechos humanos de Arabia Saudí, sí, por ahí no hay tanto problema, pero por la corrupción no pasamos, así que, en principio, no lo han cancelado de forma oficial, pero, eh, los rumores, porque esto no es oficial en ningún sitio, dicen que este TBC va a ser sustituido por alguno de los cinco patches de este año, Imola, Mugelo, Portimao, Estambul, y, ah, 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 me he olvidado uno, y, y Nurburgrin, ¿vale? Y Nurburgrin, que, si me preguntas a mí, es el que más me gustaría de todos, creo que estuviera año que viene, pero esto da para discutirlo más adelante en otro vídeo, si queréis. No sé cuál será el que más opciones tiene, aquí en España se hizo Trending Topic y Portimao, también me parecería bien, ¿vale? Me parecería muy correcto, ¿no? Y alguno dirá, no, yo quiero los cinco, nos han gustado mucho los cinco. A mí también, pero esta es la eterna pelea de si queremos, eh, circuitos que mantengan la Fórmula 1 y que no nos gusten, o circuitos que no mantengan económicamente la Fórmula 1 y nos gusten, ¿vale? Este es el debate, ojalá algún día el modelo de negocio de la Fórmula 1 sea todo lo autosuficiente que se pueda ser para no tener que depender económicamente de países como Arabia Saudí, Bahrein o Abu Dhabi. Ojalá algún día lleguemos a esa situación, pero, pero no pintad ni a estar ni cerca, eh, o sea, pero ni cerca. Así que veremos cuál de todos estos parches meten al final, ya digo, a mí me gustaría, cualquiera de los cinco me gustaría, si me das a elegir, creo que me quedo con Nurburgrin o Portimao, son los que más me molan. Y Mola es precioso, a mí Mola me encanta, pero es todo nostalgia y hay que reconocer que a día de hoy no a todo el mundo le gusta esto. Pero bueno, queda igual, cualquiera de los cinco me gustaría, ya hablaremos de ello. Y luego me sorprende el tema del asterisco en España y en Brasil. En España sobre todo porque cuando yo fui a comprar las entradas para este, bueno, de hecho las compré, las compré un amigo por mí, ¿vale? Luego le di el dinero, obviamente, desde aquí lo sabe el dos helio perfectamente, que yo le di el dinero. A él, a la hora de devolver el dinero con todo este tema de la pandemia, que se canceló la carrera y tal, bueno, que se canceló el acceso público a las gradas, le ofrecieron la posibilidad de guardar esas entradas para el año siguiente. Y yo daba por hecho que, bueno, eso es que el año que viene tienen algún tipo de garantía de que se va a correr. No está afirmado, o sea, ofrecían algo que no pueden garantizar. Vale, vale, no me meto en ese fregado, no me meto en ese fregado, pero no sé si me parece muy correcto. A nivel de empresa sí, siempre está bien trabajar con dinero, o sea, tuyo, ¿no? Pero a nivel de trato al usuario, de trato al consumidor, me parece un poquito cuanto menos extraño. Así que yo creo que tiene buena pinta el referente de España, insisto, si no, no lo pondrían, ¿vale? Si no pondrían otro TBC. Pero si está puesto con asterisco, significa que están muy cerca de cerrar el acuerdo. Y la movida gorda viene en Brasil, porque si recordáis, el gobierno de Brasil actual lo que quería era ya en 2021 correr en el circuito, espero no liarme esta vez, en el circuito de Río de Janeiro, ¿vale? Esta especie de circuito que hemos visto algún que otro render por ahí y no nos gusta ninguno, sobre todo porque comparado con Interlagos es que pierde cualquiera. Pero en principio la Fórmula 1 aquí ha puesto Brasil asterisco y Sao Paulo en asterisco. Es decir, la intención de la Fórmula 1, al menos en esta imagen, es correr en Interlagos al menos esa última carrera. Creo que el circuito de Brasil no está acabado, este de Río de Janeiro, así que no habría otra opción. A nivel personal, claro que prefiero que se corra en Interlagos muchísimo antes que en Río de Janeiro. Pero también hay que reconocer que más allá de un tema económico, más allá de un tema económico, aquí la clave es que ya son muchos los equipos y los pilotos que tienen problemas a la hora de ir al Gran Premio de Brasil por los alrededores de Interlagos. No por el circuito, el circuito les gusta a todos. Pero es que esto no es un tema solo económico, no es un tema solo de que el gobierno de Brasil se quiere llevar el Gran Premio a Río de Janeiro, quemar un montón de árboles para hacer dinero, por supuesto, porque son cosas de políticos y ya está. Y así es el planeta Tierra, ojalá fuera de otra manera. No es mi culpa. No solamente ese tema, es que los alrededores de Interlagos, seguramente también por inutilidad política, son muy peligrosos para los pilotos y los equipos. Y ya son varios años los que ha habido miembros de la Fórmula 1 que han tenido atracos, que han tenido de todo. Y a Son Baton creo que en su última carrera en Interlagos le atracaron en el hotel donde estaba o algo así. O sea, son cosas que no se pueden consentir y que van más allá de simplemente que este circuito me da más o menos dinero. Así que si la Fórmula 1 no puede controlar esto, yo entiendo que se busque una alternativa a correr en otro sitio. Yo no me gusta porque Interlagos me parece un imprescindible absoluto de la categoría, pero si no son capaces de solucionar este problema, pues entiendo que se busque en otro lugar. También os digo, corren más categorías en Interlagos y yo no sé si tienen estos problemas. No lo sé, vale, no conozco suficiente de la demografía brasileña. Así que, en fin, ¿qué os parece el calendario tal y como queda ahora mismo en el puesto? No os fiéis al 100% de que esto vaya a ser así. En principio el orden sí, el orden no se debería alterar, pero puede que alguna carrera falle y tal. A mí 23 carreras me encanta la Fórmula 1, me encanta, lo sabéis, me gusta muchísimo, no sé si os habéis dado cuenta después de estos dos años haciendo vídeos. Pero 23 carreras empieza a tocar el límite. Creo que no es bueno estresar tanto a los equipos y a los pilotos con tanto grandes premios. Me parece que no se harán las 23. Creo que alguna va a caer. No sabemos si por circunstancias externas o porque el TBC al final no se pueda completar o porque Brasil o España no terminen de firmar el contrato, pero me extrañaría ver 23 carreras, me parecen muchas. Creo que se quedarán 21 a 22. Veremos, vale, igual se hacen las 23. Pero desde luego yo no iría más allá. Yo esta intención de la Fórmula 1 de hacer 25 carreras me parece muy loca, vale, es intención futura. Aquí son 23, pero quieren hacer 25. Ya me han comentado alguna vez. Me parecen muchas. A mí tampoco me va a importar a nivel personal porque hay que decir, uuuh, cuántos más domingos con Fórmula 1 mejor, pero igual los equipos se estresan, se pierden demasiado dinero y empiezan a dejar de ver rentable la categoría. Eso es lo que hay que pensar también. No solamente nuestro disfrute, si por nosotros fuera una carrera todos los domingos, todos los domingos, pero la gente tiene que mantener esto, vale. Así que hay que ser un poquito realistas. Como realista me parecería que te suscribieras a este vídeo si lo estás viendo hasta aquí, que a lo mejor no estás suscrito todavía, si es que igual no te has dado ni cuenta, no estás suscrito como puede ser. Me sigues en Twitter también, si quieres, vale, por lo que sea. En Twitch, donde hacemos muchos directos y pilláis, pues, bromitas del canal, que luego se vienen aquí. Y Instagram, donde subo muchísimo contenido, muchísimo, muchísimo. Y nada más, déjame en comentarios vuestra opinión sobre este calendario. A mí me gusta. A mí, por lo general, me gusta bastante. O sea, sobre todo porque vuelvo de Mónaco y yo ya con eso soy feliz. Soy una persona básica. Pero, no sé, ¿qué pensáis vosotros? Decidme en comentarios. Imagino que hay un total, pues, de cero unidades de personas, como dirían mis panas de la media inglesa, ilusionadas por el gran premio de Arabia Saudí. Pero por lo demás, todo más o menos. Bueno, el de Rusia, pues, ya sabéis que me vuelve loco. El de Francia, en fin, cosas con las que yo no podría vivir. ¡Suscríbete al canal!